Arrancan los competidores, la partida es algo mala para el 6, le dieron lo suyo y se queda en el último lugar. Salta rápidamente Pepe en Haywood a tomar la punta, ataca por el centro del caballo, el ejemplar Aung Sommer, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero por la parte externa viene pasando Trois II, en el cuarto se queda el caballo Lecoa Lacer, luego trata de recuperarse Dis Hackel, en el penúltimo se queda el 4 Life Man, mientras que el número 5, el caballo The Method, se ha quedado en la última colocación. Pepe en Haywood está adelante en 23 exactos, el primer cuarto de milla, trae ventaja de 5 de 6 cuerpos sobre Aung Sommer, que está en el segundo lugar, en el tercero intenta acercarse por fuera el ejemplar Dis Hackel, en el cuarto se queda el ejemplar Priest II, hace lo propio Lecoa Lacer, desde el fondo mejora también el caballo Life Man, Pepe en Haywood está en punta, ventaja de 7 cuerpos en el segundo pelea, en el 3 y el 6, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rolpar, es la cuarta competencia de la tarde, Pepe en Haywood crecido en punta con la monta de Joan Rosado, ataca para el segundo, el 3 y el 6, están unos 5 cuerpos, pero está escapado Pepe en Haywood, el pupilo de Carlos se pulvera con Joan Rosado y se les viene de punta a punta, muy fácil, galopando, va a ganar el 1, ganó Pepe en Haywood número 1, en el segundo Summer, tercero para Dis Hackel, cuarto para Lifepam.